¿Qué tal? ¿Cómo andamos? En este vídeo vamos a explicar secciones cónicas usando GeoGebra. Lo primero que vamos a hacer para explicar secciones cónicas es dibujar los conos, o sea en realidad utilizando GeoGebra yo ya lo hice y van a ver que ahí tienen el cono, para nosotros un cono es esto solo pero en realidad sería un semicono. Un cono es esto, está completo acá, están los dos. ¿Qué elementos tienen que conocer del cono? Lo que están viendo en azul, que es uno de los ejes del espacio, en realidad es el eje del cono. Un cono está formado por el radio, que es desde este punto hasta uno de los puntos equidistantes del círculo. Luego esto que están viendo acá es la generatriz, desde este punto hasta uno de los puntos del círculo y con este cono nosotros vamos a poder trabajar y vamos a poder ver las secciones cónicas. Vamos a hablar en primer lugar de la circunferencia. La circunferencia se genera a partir de la intersección de un plano y ese plano es paralelo a la base del cono. Fíjense que si nosotros lo marcamos por acá y sacamos el plano, la intersección es esto que están viendo en azul, es una circunferencia. Si el plano estaría más arriba o más abajo, por ejemplo, si en vez de estar con la ecuación Z3 ponemos Z2, fíjense que la circunferencia es más chica. Si en vez de ser Z3 era Z3,5, la circunferencia es más grande. Entonces acá lo más importante es que cómo se genera una circunferencia a partir de la intersección entre un plano y el cono y ese plano es paralelo a la base del cono. Volvemos a mostrar el plano para que lo puedan observar bien. Entonces esta es la primera sección cónica llamada circunferencia. Se genera a partir de la intersección entre el plano y el cono. ¿Qué pasa si hacemos la intersección de un plano pero que este plano sea paralelo a la generatriz? Fíjense, si el plano es paralelo a la generatriz del cono, ahí lo podemos ver bien, lo que se forma en el cono es lo que están viendo ahí, una parábola. Dependiendo si el plano en cuestión es paralelo a una u otra generatriz, va a generar una parábola diferente. Pero la clave es entender esto, que si nosotros tenemos un plano paralelo a cualquiera de las dos generatrices, me determina una parábola que es la segunda sección cónica que estamos trabajando. Si nosotros ahora tenemos un plano que es paralelo al eje del cono, ahí lo están viendo, si nosotros tenemos un plano paralelo al eje, miren la intersección que me determina este plano. A esto se lo llama hipérbola. La hipérbola siempre se genera a partir de la intersección de un plano paralelo al eje del cono. ¿Sí? Y por último, si nosotros tenemos un plano inclinado, que no es ni paralelo a la generatriz, ni paralelo a la base, es un plano inclinado, lo que me genera es lo que se llama una elipse. Entonces, tenemos elipse, es el resultado de la intersección de un plano que no es ni paralelo a la generatriz, ni paralelo a la base. Después tenemos las hipérbolas. Después tenemos la parábola y luego tenemos la circunferencia. Ahí ustedes pueden ver las cuatro secciones cónicas. Circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Bien, espero que en este breve video hayan podido entender un poco más sobre la interpretación geométrica. Luego vamos a hacer un análisis del georaico de cada una de estas secciones cónicas. Lo que no deja de sorprenderme es cómo a partir de intersecciones de planos con un cono se pueden determinar distinto tipo de figuras. Como digo siempre, ante cualquier duda, sugerencia o comentario lo dejan sin ningún problema y estamos en contacto. Un abrazo grande, nos vemos. Chau chau.